¿Qué es ser paisa? ¿Qué es ser paisa? No queremos una Antioquia tramposa, no queremos la imagen del paisa que tumba, que el más vivo vive del bobo, ese paisa que entonces tumbó y se convierte en punto de referencia, paisas inteligentes, soñadores, atrevidos, solidarios, que construyen antioqueños, antioqueñas y que somos parte de Colombia. Esa cultura que nosotros hemos construido durante tantos años, que tiene un arreglo en las montañas de nuestros antepasados, la tenemos que poner en el siglo XXI con inteligencia, con decencia, con dignidad, con respeto. Ahí le podemos apostar que Antioquia se mueva alrededor de la cultura, que es una de nuestras grandes riquezas. Viene de antaño y hoy en el siglo XXI la tenemos que convertir en una riqueza del siglo XXI. Decencia, dignidad, respeto, inteligencia. Una Antioquia limpia, transparente, que juega limpio, que juega legal, que huela. No Antioquia de la Tapa.